Música Esmeralda Mitre visitó, el show del ángel, foto, Eduardo Aguada. La ex mujer de Darío Lopérfido empezó la temporada veraniega en su casa de Punta del Este. Asistió a la fiesta de la revista Gente en uno de los hoteles más lujosos de Uruguay, y después marchó a la costa argentina, donde fue una de las tantas celebridades que visitaron la ciudad más popular del verano. Con un look espléndido, remerón colorido, cinturón de tachas y pantalón de cuero, la hija de Bartolomé Mitre recorrió como una turista más la conocida peatonal de la Feliz, cenó en una pichería del centro, tomó una cerveza y, para contentar a sus seguidores, se sacó fotos. Esmeralda Mitre recorrió las calles de Mar del Plata, foto, Eduardo Aguada. Como estuvo más de un día en la costa, las cámaras fueron tras la huella de Esmeralda, gracias a la popularidad, que ganó en el bailando. La actriz fue entrevistada por intrusos, y la consulta sobre si volvería a sentarse en la mesa de Mirta Alegrán resultó ineludible, a vida cuenta de la polémica que protagonizaron semanas atrás. Su respuesta fue directa, sin nada que esconder, no tengo ganas, está todo bien, pero no me divierte. Me aburrí de ir a lo de Mirta. Me aburrí de la mala educación y de que me censuren lo que digo, declaró la ex-participante del programa de Marcelo Tinelli. Luego, Mitre se refirió a la posibilidad de, eventualmente, volcarse a la política. En algún momento lo haría, tendría que ser un partido nuevo. Siempre, para hacer el bien. La política es un acto del servicio para el país, advirtió Esmeralda Mitre como participante del, bailando, foto, la flia, negro luengo. El martes por la noche, Esmeralda fue espectadora del famoso espectáculo que se presenta todos los años en Walehuaychu, el show del ángel, que brilla en Mar del Plata para celebrar sus 25 años. Con muchas intenciones de poder impresionar un poquito más, los directores decidieron dejar una sorpresa especial, la visita de la actriz, quien fue elegida como la madrina del show. Tras un año lleno de éxitos, donde se apoderó de la fama, el público disfrutó su interpretación en el teatro El Ángel, ubicado en la peatonal Rivadavia. Y es que, casi para mantener la línea del triunfo, Esmeralda Mitre desplazó sus talentos y cantó en La Gran Noche, la última en La Feliz. El futuro la encontrará en Australia. Estará allí también el amor, dependerá de Manuel Campos.